Durante toda la historia de la humanidad hay y ha habido miles de enigmas y misterios, miles sin resolver. Todo en relación con la Tierra y fuera de la Tierra. En Marte, en la Luna, construcciones antiguas, desapariciones misteriosas, etc. Misterios, enigmas. Pero le va a asombrar mucho, le va a asombrar. La gente no tiene conocimiento claro de la Sagrada Escritura. La Biblia es el libro de Dios. Está hecha para la raza humana. O sea, para que nosotros tengamos conocimiento del principio de la creación de Dios en la Tierra y en la humanidad. Una guía-dirección durante toda la historia de la humanidad, representa toda la historia de la humanidad, desde la creación de Adán y Eva en adelante. Hasta el dentro de lo que va a pasar dentro de mil años. La Biblia es un libro fantástico. Es el libro de Dios. No es un libro, como algunos piensan, que no han leído nunca la Biblia, no saben de qué va, ¿no? Tienen una religión, pero es puro misticismo. O pagar impuestos religiosos, o ceremonias, o comuniones, misas, matrimonios, bautismos, funerales, cosas así. Eso no tiene que ver con la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro sagrado, sobrenatural, hecho para la humanidad. Para que tengamos una guía, una dirección de dónde venimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos, qué pasó en el pasado. ¿Por qué morimos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué guerras? ¿Por qué atrocidades? ¿Por qué enfermos mentales? La Biblia explica todo. Yo digo, mucha gente hace religiones, pero de una forma filosofal, ¿no? Es decir, enseñan cosas que son verdaderas barbaridades, burradas. La gente que tenga un dedo de frente y que empieza a pensar, pero cómo han enseñado a la gente. Enseñan y explotan a millones con barbaridades, poniendo a Dios como un Dios diabólico. Pero así, clérigos, sobre todo en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Enseñar durante siglos y hacer pagar a la gente con dinero para misas, ceremonias, bautismos, funerales, etc. Impuestos religiosos, o sea, amasar fortunas con la falsedad tan atroz de que Dios es impacable. De que cuando uno muere, Dios manda demonios que lo quemen eternamente con fuego y atrocidades y azufren. Entonces, ¿qué están poniendo a Dios? Un Dios de horror, de fuego, de tortura. Un Dios que controla demonios para torturar a la razón humana. Mientras en esta vida y en la otra y en la más allá. Esas barbaridades, atrocidades, ha sido una explotación masiva durante... Claro, ¿cómo se hacían, por ejemplo, católicos quemando gente en las hogueras? La Inquisición. No eras católico quemado vivo. Y te expoliaban todos los bienes. Los calabozos de la Inquisición eran salas de tortura que gente prefería suicidarse antes de... Aunque fuera inocente, una vez que entrabas allí eras culpable. De lo que sea. O sea, cualquier denuncia hay falsa por envidia, por celo. Pero voy a contar algo. Cuando uno conoce las Sagradas Escrituras y estudia y piensa, se encuentran con una luz resplandeciente, como una persona que ha estado dentro de un túnel durante toda la vida. Y está perdido, desesperado, no se oye nadie, oscuridad, no sabe dónde está, no hay luz, no hay nada. Tropieza, cae, llora, grita. Y nadie escucha. Pero cuando al final ve una luz, por pequeña que sea, una lucecita, una rindija, el corazón se le salta de emoción y corre. Porque hay la salida, una luz, aunque sea un hueco en la pared. Que se ve lo que hay fuera. Bueno, pues voy a contar como preludio cosas, uno de los misterios. Luego, claro, la gente, pues después de oír, tiene que escudriñar, no dárselo pan conmigo. Porque eso seguiría el ritmo de la gente, pues mira, hace esto y tal. Y quedarse pasivo, como por ejemplo, cuando uno ve jugar al tenis, ¿no? A los espectadores, ¿no? Pues lo único que se ve a los espectadores es lo mismo. La jugada de los tenistas, pero se pedalan. Son pasivos, ¿no? Están ahí como muñecos, miran y quieran. Y los tenistas son los que juegan, pero él no mira. Él está moviendo la cabeza y sale. Es un robot mecánico que ve a los espectadores. Lo interesante es jugar a uno mismo. Entonces, cuando uno conoce las escrituras y escudriña, se asombra de los tesoros de información que hay. Lo vuelvo a repetir. Historia del pasado, la real, pero hay que analizar qué pasó en la Tierra hace 6.000 años. Lo que está pasando en la Tierra, los profecías de Jesucristo y de otros profetas, lo que está pasando en la Tierra ya con miles, con cientos, miles de, vamos, yo no sé, de cientos y miles de años, ya se escribió lo que iba a pasar ahora. Y lo que va a pasar dentro de 1.000 años, la liberación de la raza humana. Entonces, son secretos que uno va aprendiendo. Digo, Dios mío, ¿cómo estás tú aquí? Yo no lo sabía. Y te das cuenta que todos estos misterios y enigma, que con esos misterios y enigma, montones, no solamente religiosas, se inflan de dinero. Y organizaciones, la UNESCO, la TAL, la NASA, la N, o sea, qué. O sea, y se inflan de dinero y escondiendo los enigmas y no haciendo transparente lo que descubren, sino quemándolo. Y si no que le digan a UNESCO la cantidad de cosas, incluido mucho esqueleto de gente que los ha quemado, para que la evolución, que es el negocio suyo, no se hunda para siempre. O sea, y aún así, fíjense, la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la Tierra, vivía en los cielos miles de años, millones de años quizás. Jesucristo no era un hombre, un ser creado, el Hijo de Dios, una creación, la primera creación de Dios, imponente en el universo. Con él se hizo ángel y universo y millones de galaxias. Es imponente. Pero vino a la Tierra para dar su vida, para que Dios perdonara el error y la rebelión de Adán y Eva. Y se perdonó. Ahora viene la liberación, para que seamos otra vez eternos, sin morir nunca más. Pero cuando la gente enseña, no, la evolución, el hombre mono, eso de la Biblia, no, eso, aquí millones de años hubo monos y monstruos, eso pone a Dios una vez descartado. Como que la casualidad ciega, el bim-bam, hubo, quién sabe, cientos de millones de años, una explosión que no se sabe de dónde vino, y salió un bolas y fuego, y otros millones de años se fue enfriando y fueran apareciendo cosas, planetas y bichos y... O sea que... ¡Qué barbaridades se han enseñado! ¡Qué barbaridades! Claro, la gente inocente, como ovejas al de cuello, a pagar. Y la gente frotándose las manos y dando premios nobles para incentivar la evolución. Venga, premios nobles, millones, y un título, y el tío sale riéndose, que le han pagado por un libro diciendo barbaridades burradas y sin sin toni son. Bueno, ahora voy a contar un misterio para que la gente piense. Lo podía dar todo mascado, ¿no? Pero no puede ser... Pero le doy datos. Y la gente ya puede escurrir y pensar, y antes, pues, no había quedado en esto. Bueno, mira, hay uno de los misterios, por ejemplo, hay miles, ¿no? En los mapas de Piri Reis, ¿no? Bueno, Piri Reis, pues, son unos mapas muy conocidos que se asombraron hace ya varias décadas en el Museo de Tocapié, de Turquía. Alguien halló mapas abandonados en los sótanos antiguos, pero que se quedó helado, porque en aquellos... Hace 100 años nadie pensaba en satélites artificiales ni en nada. O sea, era todo muy primitivo, los barcos y esto, con brújulas y eso. Pero bueno, encontró unos mapas y ya empezó a escudir más mapas, más mapas, antiquísimos, pero de hace miles de años. Que resulta que se asombra, anda, se aparece Norteamérica, Sudamérica y África y la Antártida sin hielos. Dios mío, pero estos mapas, ¿cómo han podido hacerse si todavía está la Antártida con hielos, hombre? Es verdad que se está desenando ahora, pero se está desenando lentamente, hasta que se quiten todos los hielos. Pero durante miles de años está con hielos. Pero ¿quién puede hacer unos planos hace miles de años con hielo en la Antártida? Y la cartografía de la Norteamérica es una América con ríos, bosques, las cordilleras, las costas perfectas. Y España es parte de África y tal. Y es un enigma que se empieza a la gente a rascar la cabeza. Pero esto, ¿quién lo ha podido hacer, hombre? Y ya hay teorías, ¿no? Siempre infundadas, sin base. No, esto ha sido culturas hace millones de años, antiguos. Estuvieron aquí la Tierra, cartografiaron toda la Tierra, y tal, igual. Pero, pero resulta que claro, eso son teorías, ¿sabes? Pero, ¿qué culturas? Porque esa es una teoría como la de la evolución. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está? ¿Hay una prueba de que haya evolucionado algo? Ninguna. Son teorías y las teorías ahí puede uno, cada ser humano puede teorizar lo que le dé la gana. Y es válida. Porque es teoría, no hay fundamento, uno puede pensar, ah, pues mire usted, la Tierra, hubo un bimbán y apareció la Tierra y todas las creaciones y todas las validades. En un instante, pues una, y puede inventarse cualquier palabrería y es válida. ¿Por qué? Porque es mentira. Y como todo es mentira, pues todos los que mientan, pues tiene validez ante la gran mentira. Entonces, aparecen sus mapas y la gente, pues empieza a escurriñar, bueno, esto alguien lo ha hecho, pero esto no, hoy en día, para hacer sus mapas no se pueden hacer así porque todavía la Antártida está con hielo. Es verdad que ahora en la actualidad se está deshelando. Pero ¿cómo van a hacer? Si estos mapas, hay que cartografiarlos desde 10 satélites, no en la Tierra, no, 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 cartógrafos de a pie. Y la Antártida, ¿cómo van a hacer? Si hoy no se puede hacer un plano de Antártida con hielo, se pueden hacer, costear los planos, la costa, pero no las montañas, río, vaguadas de la Antártida. Incluso aparecen, y más asombrosos, mapas del centro de la Tierra. Y ya con el Sol central, mapas contra el más antiguo, más correcto. Y ya se vuelven locos, la gente, se vuelven locos, dios míos, pero esto, la única conjetura que pueden, y en la UNESCO, no, la UNESCO, no, 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 ellos la evolución agarraron a la evolución, y no, no, que si decimos que todo es mentira, adiós negocio. Y nos ven como idiotas que hemos engañado a toda la raza humana y que hemos quemado esqueletos de gigantes para que la evolución no, hemos descubierto objetos mecánicos electrónicos antiquísimos y los hemos hecho quemar para que no aparezcan. Se va, se le ven el plumero y van, y proceso, cárcel, le quitan todo y se acabó. Entonces, el miedo es que siga, siga. Bueno, pues le voy a decir unas pistas. Yo le voy a dar unas pistas y ya la persona que vea este vídeo lo piensa, y piensa en lo que yo, porque todo quemado, mascado, ya sería, eso lo haré en los medios de televisión cuando llegue el momento de revelar todo el misterio a todos, pero para todos, no para curiosos. Por ejemplo, coja usted la Sagrada Escritura, busque los textos que yo le voy a decir, los lee y luego piense y ya vamos a planear los mapas de Piri Reyes que tienen miles de años de antigüedad, cuando no existía ni la cartografía siquiera. Bueno, busque Génesis, fíjese lo que le digo, el primer libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 24. Cuando lo anote, lo estudia, lo ve y piense ya, empieza ya a pensar. Luego busque otro texto que yo le voy a decir, busque el libro de los hebreos, no, es un libro, se titula así, que un apóstol llamado Pablo, un apóstol de Tarso, escribió a los cristianos, a los hebreos cristianos. La carta a los hebreos está casi al final de la Biblia, capítulo 11, versículo 5. Y un último texto, busque en la Biblia, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Cuando lea los tres textos tranquilamente, empiece a razonar y meditar, y pon, y verá que empieza una luz, una luz fantástica, de dónde da, ahora, los mapas de Piri Re. Este vídeo está para gente pensadora, porque la gente, generalmente, desgraciadamente, los médicos de comunicación, hace el mismo plan de la antigua Roma, cuando los romanos empezó a decaer el imperio romano y quedó en la nada. ¿Qué hacían los césares y los senadores corruptos y tal, para entretener a los romanos y aplotar a los romanos, corromperse con Roma? Era un lema, pan y gladiadores. Los medios televisivos, medios de vídeos, videochip, de entretenimiento, de deporte y tal, pan y gladiadores. No pienses. No hagas nada. Se dice aquel dicho de que los malos siempre hacen lo que quieren por una sola razón, porque los buenos no hacen nada.